Carros de rodillos o balineras, modificados y no convencionales, participaron en la edición 22 del Festival de Carros de Rodillos. Desde muy temprano empezaron a descender los 14 kilómetros de recorrido, más de 3.000 participantes sobre 880 vehículos. Como siempre sucede, la imaginación hace lo suyo. Cada piloto o acompañante vistió de color en la mañana. Los premios cada año son mejores y por eso el espectáculo también. El gran ganador de un millón de pesos fue el Tren Expreso de Medellín, que aunque el complejo en construcción, cumplió con todo el descenso. Y no solo los participantes demostraron que el evento convoca cada año. Miles de personas se reunieron al lado y lado de la vía para acompañar los carros que en ocasiones superaban los 40 kilómetros por hora. En esta edición del festival, los organismos de socorro solo tuvieron que atender algunos raspones, ninguno de consideración. Gracias. 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 Gracias.